Ay, no me voy a bailar. Ay, no me voy a bailar. Ay. Baila, baila, ay. No, baila primero, te voy a. Baila, ay, te voy. Ay, ay, ay. Me quiero. Ay. Me voy a bailar a mí. Me quiero. Baila, baila, baila con tu boca. Baila, pues, baila. No, te voy a. Baila bien. Polo ao. Polo ao. Ja, ja, ja. Ya. Partido polo ao. Partido polavo. Polavo. Mikel. Mikel. Sí, me fue Mikel. Decid, le díme Mikel. 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 Te voy a dar. ¡Más que! ¡Más que! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Unera! ¡Unera! ¡Y cuatro! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo, Paco! ¡Listo, Paco! ¡Muy bien! ¡Listo, Paco!